Hola, soy Tatiana y tengo que contarte algo. Cuando estaba estudiando inglés e incluso cuando me fui de intercambio, algunas veces cuando estaba hablando con alguien en inglés, sentía que no me entendían y por eso tenía que repetir lo que decía varias veces. Y eso me hacía dudar de cómo pronunciaba ciertas palabras. Yo sé, la pronunciación a veces puede llegar a ser muy difícil y más cuando estás aprendiendo a hablar un nuevo idioma. Es como cuando estás aprendiendo a tocar un instrumento. Se debe practicar constantemente para poder llegar a interpretar una hermosa melodía. En este caso, debemos hacer lo mismo para tener una buena pronunciación. Así que aquí te presento algunos tips que me sirvieron a mí y pueden servirte a ti también. Antes de continuar, si te gustaría estudiar con nosotros, tenemos diferentes programas y cursos que se pueden adaptar a tus necesidades e intereses. Si quieres saber más sobre estos, dale click a las tarjetas o al link en la descripción. Ahora sí, sigamos con los tips que te pueden ayudar a tener una pronunciación más natural. Primero, hay algo que debes tener en cuenta. ¿Sabías que el idioma inglés tiene muchos tipos de acentos diferentes en todo el mundo? ¿Y qué es el acento? El acento puede variar según aspectos como la locación, edad, nivel socioeconómico o incluso en la velocidad a la que habla cada persona. Y bueno, muchos aspectos más que pueden influir en que existan demasiadas variantes en la pronunciación. Pero entonces, ¿cómo puedes saber si una palabra se pronuncia bien o mal en inglés? El alfabeto internacional fonético es una muy buena herramienta para guiarte y saber qué sonidos son constantes en este idioma. Ahora, si esto te parece muy tedioso o difícil, lo mejor que puedes hacer es mirar toda clase de contenido en inglés, para así acostumbrarte a estos sonidos. Pero recuerda que no existe una sola forma correcta de pronunciar y que algunas palabras pueden variar en su pronunciación dependiendo de la persona. Por eso, puede que la pronunciación de esta palabra suene correcta para alguien si tiene el mismo acento. Pero en realidad, no significa que sea la única forma correcta de pronunciarla. A pesar de que contamos casi con el mismo alfabeto en inglés y español, los sonidos en inglés son muy diferentes. El inglés no se lee como se escribe. Por ello, en el video de hoy te recomiendo que te fijes en el sonido de las palabras y no en cómo se escriben, ya que puedes confundirte. A continuación, te voy a dar tres ejemplos de diferentes palabras que pueden variar en su pronunciación dependiendo de la región, pero ambas son correctas. Often, que se puede pronunciar con una T silenciosa. Often, often. Pero también puedes decirla pronunciando la T. Often, often. Por ejemplo, I often exercise in the morning. I often exercise in the morning. O I often exercise in the morning. I often exercise in the morning. ¿Sí ves la diferencia? Often, often. Often, often. Either 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 Neither 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 You can take either the blue pill Or the red pill But Neither Either Or The red pill But Neither The blue pill Or The red pill But Neither One Will bring You The truth Utiliza el conector speech y el linking entre palabras en inglés para mejorar tu fluidez. Es sencillo. Cuando los hablantes nativos pronuncian una frase, lo hacen más rápido. E incluso juntan las palabras. Así, una oración puede sonar como si fuera una sola palabra. Una forma de connected speech es cuando acortas las palabras como Gonna Going to O Wanna Want to I'm gonna go to my friend's house Wanna come? I'm gonna go to my friend's house Wanna come? En un inglés más natural sonaría I'm gonna go to my friend's house Wanna come? Ahora, el linking sucede cuando se juntan dos palabras. Es decir, no se hace pausa entre palabras. Podemos practicarlo rompiendo la frase primero en partes más pequeñas. Works in An office He works in an office Si ves que no suena He Works In An Office Si no digo He works in an office También puedes ver esto en esta frase. He lives in an apartment He lives in an apartment En un contexto más natural se dice He lives in an apartment He lives in an apartment Miremos esta frase. She gets up at eight She gets up at eight Como te puedes dar cuenta, los sonidos de las palabras se juntan Para que suene como si fuera una sola palabra Ahora veamos este She's interested in learning English She's interested in learning English Otro tip que te puedo dar es sobre las letras silenciosas Es decir, letras que se omiten totalmente La L silenciosa en palabras como talk Hablar Walk Caminar Should Debería O could Podría La P silenciosa en palabras como Resit Recibo Cupboard A la cena O psycho Psicópata Y la W silenciosa como en answer Respuesta Whole Entero O write Escribir Como te contaba anteriormente, al iniciar nuestra aventura de aprender inglés, rápidamente nos damos cuenta que a diferencia del español, las palabras no se escriben de la misma forma en la que se pronuncian. Y esto nos puede causar confusión e incluso frustración. Pero lo importante es que con los tips que te mostré anteriormente podrás tener herramientas para identificar los diferentes sonidos de las palabras. Y así lograr una pronunciación que nos acerque mucho al sonido de los nativos. Si te gustó nuestro video, suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario de lo que te gustaría ver en nuestros próximos videos. Y recuerda, piensa smart. ¡Suscríbete al canal!